Este hombre está enamorado del Uruguay. Conoce cada rincón y vibra con su gente. Su exitosa gestión al frente de tres ministerios le dieron la experiencia de gobernar a quien pronto sería el líder de una nueva generación de la política. Fundó Vamos Uruguay y con su nueva forma de pensar y hacer política creó un sector de propuesta y no de protesta. Llegó con la bancada más joven al Parlamento. Pero puso arriba de la mesa los temas que le importan a la gente. Su compromiso es con cada familia para volver a vivir en paz. Y con cada niño que nace en el Uruguay para darle la mejor educación y un futuro mejor que el nuestro. Este hombre es la esperanza de la renovación. Este hombre está preparado para gobernar y quiere ser el presidente de todos los uruguayos. ¡Vamos! El primero de junio, vamos con Pedro, vamos Uruguay.